que tal amigos sean bienvenidos a este su canal bus army pues aquí tenemos a este dina cachuchón a ver ustedes conocedores que modelo es que motor trae conocedores pues ahorita les voy a dejar para que ofrecen este sonido y pues bueno un cordial saludo para nuestro amigo alexis y pues bueno mandarle un cordial saludo nuevamente a nuestro amigo alexis su familia su papá por mantener estas unidades impecables estos clásicos de la historia de méxico y 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 de este autobús fue el grupo que fue, no hay ser lujo, los baigueres, las pamparas, los cofesionados, los cofesionados, los cofesionados, los cofesionados, los cofesionados, muchas felicidades a ti, al Papa Parle, a Zamora, por mantener estos clásicos, han salido de la fábrica, vienen nomás que chumada, hasta que en Tijuana y todo ahí, el mundo así, no, impecable, felicidades compa, pues bueno, ustedes se aprecian, un comentario aquí abajo, en la descripción del comentario, y bueno, nos vemos en el canal, saludos cordiales.